ya huele a carnaval chicas chicos no sé si quedarme ya así o retocarme un poquito más feliz carnaval la que tengo por aquí en sala más de los make-ups quien tenemos por ahí a conejo blanco conejo blanco tarde conejo blanco conectado como no no sabemos esperar sin conectarnos la calle se está llenando de gente vámonos a hombre coge tú la llave no me la que sí no me la que sí no no me la que sí ¡Gracias! 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 Bueno, nos hemos dado una vueltita, si grabando o no, y una copita de la banda. Con lo bueno que tengo hoy, calentita, y no veo, no veo como observa, es exagerado, ¿vale? Aquí va a ser lo que vamos a acabar, anoche, aquí. Ahí, ¿se va a montar sangre? ¿O no lo vas a montar ahí? No sabemos. Y nada, pues este es el carnaval del pueblo. Y una cosa se va a montar. Muchos honor, ¿eh? Caluda, dije algo. Ni feed, te gusta los carnavales del pueblo o no. Logramos que la gente quiere verdad x1. Pero vamos a perder el Grand Circus, Grand Circus. Haga la caja! y 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 me pitan los oídos mucho mucho madre mía que mirada esta ceja eh voy a proceder a quitarme las lentillas y va a salir mi yo verdadero de nuevo que fea que fea que fea que fea me veo fea hombre que mis ojos reales son mas bonitos chicas chicos mira que carita mas bonita a ver estate quieto ponme carita mira que carita como te lo has pasado bien así es como se dice a una madre me puedes comprar no o me puedes prestarlo me puedes prestar el ordenador despide el vídeo anda chau 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 me queda mejor con el pelo suelto ahora viene la peor parte el desmaquillarse nadie me quiere quitar el make-up no tengo ganas de quitarme tú 48 horas más tarde ha llegado un pececito del carnaval 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 te quiero guapito bueno pues seguimos de carnaval estoy super feliz porque a ver esto que es acabo de aprobar la fase 1 de mi examen de índice sintético muy fuerte a ver entonces ha venido aquí el carnaval a celebrarlo a mi puerta jaja ahí y ahí nos van a rodear y 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 pues que suena chicas chicos suena a carnaval seguimos de carnaval y 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 les doy obviamente algunas recomendaciones una de las recomendaciones es que ustedes puedan gestionar muy bien su riesgo al resultado final se le divide entre 10 nada más a ver cómo vamos ya me he estado la cuenta y eso es lo que puedo ganar no me puedo pasar de esto como gane más suspendo el examen así que estas operaciones son un poquito arriesgosa y de verdad es frustrante tener que poner o sea tener que cerrar operaciones porque se me van a demasiado positivo demasiado dos horas después bueno pues ya he recogido a mi bebé ya he terminado mi examen por el día de hoy a ver si todo va bien en 5 días termino ay mi examen para mi cuenta fondeada en el mercado de índices sintético me lleva desde navidades vamos vamos como me lleva desde después de navidades empecé el día uno el día dos el día tres cuando se ha reincorporado en francisco mira lo que quiere el mozo mira lo que quiere mira oye que tal tus desfiles bien mira lo que quiere coge encima los míos los míos eh bueno yo me voy a cambiar ya estoy guapísima ya lo sé si no me lo dice nadie me lo digo yo tengo que tener batería estoy pendiente del boom 300 también que don darwin ha dicho que podemos entrar en venta y yo no sé que hacer porque después de como me ha tenido el boom 300 en tres días dos días han sido dos días que no cerré un stop loss no puse el stop loss no lo cerré y se me iba para abajo ay para abajo warning 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 de metatrader el warning warning de metatrader 5 he vivido me ha tocado vivir jejeje al final bien he salido exitosamente bueno no porque he salido un pérdida salí perdiendo 50 dólares y eso no me ha hecho ni puñetera gracia la verdad pero bueno el trading es así otro día va a ver cómo no se me pasa ni un stop loss más en la vida en la vida chicas chicos vamos a seguir con el carnaval en la disco gym un conejiwi va a entrenar en la disco gym disfrazado de tos si de conejo nos hemos pasado muy bien el desfile pero yo tengo que seguir yo tengo que seguir chicas chicos que que chi chi que chi no vamos al chino viejo me gustaría eh vamos a la disco gym primero no vamos a la disco gym vale primero no hoy no habrá nadie en la disco gym a esta hora espero y vamos a aprovechar grabando al conejiwi bailamos con conejiwi chulo conejiwi chulo 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 un conejiwi en la disco gym el conejiwi entrenando No he pasado mal con el dedo No he pasado mal No he pasado mal